¡Buenos días mazuelos! Viernes, vamos a ese Tenemos aquí a Antoñico Tenemos detrás a Topetillo A Fane Y eso que está ahí en plan Altair de Assassin's Creed en Borja Y aquí tenemos a Diego y Viri ¡Hola los viernes! Bueno, vamos a ver qué tal, tenemos unas cuantas citas Tenemos que recojar unas cuantas cosillas y vamos a probar Mucho, todo lo que podamos Y a descubrir cosillas que siempre que vas, descubre algo nuevo Así que vamos a ver cómo se da el día ¡Adiós! Estamos ahora mismo en el Hall 8 Tenemos aquí a Antonio Ahí tenemos por cierto a Jose María Llué Veamos que tenemos por aquí Aquí hay muchas fricadas Zona Indy principalmente Aquí hay muchísima menos gente Que en otros halls Mirad por ejemplo Morir de amor con el fireworks Por favor mirad el gatete Fascinado con los juegos artificiales Juego insultantemente caro para lo que trae Me parece que son 35 pavos Ahí tenéis lo que trae Y la verdad es que no parece gran cosa Pero vaya Space Assassin's Team Fall Tienen prototipo Tienen ahí Assault on Doomrock Tenemos ahí Wu Yu Wu Yu Games Famosos por hacer ediciones Del Modern Art parece No sé qué demonio historia de esta gente Joder que bonita la edición del Modern Art Madre mía A ver si se quita esta moza Madre mía Gosa más bonita Gosa más bonita En un perfecto chino Tenemos aquí Aquí están Tenemos aquí a los amigos de Looping Luego me acercaré un poquito más de tiempo a hablar con ellos Para que nos cuenten cómo les va Drogs Finish Them Castle Madness Juego que la inmensa mayoría no he oído hablar de ellos en mi vida En mi vida Alchemistry Incorporated Tenemos aquí Fever Games Y como vemos El HAL 8 se divide en dos partes Ahora nos acercaremos a la otra Aquí está el famoso One Minute Game Supreme World Row Ten Games Porto del Dablo Aquí tenemos Hot Games Holandeses Que traen famosos juegos como el Gang Up Que Dios nos coja confesado No tengo ni idea de qué va Más cosas de Hot Games Puzzles Estoy viendo un Coop desde aquí Un Coop chulísimo Y después parece un distribuidora también Porque tienen Honshu Tienen Capitán Silver Prosperity Tienen cosita paría No será un solo editorial Aquí tenemos Emergence Con una mini bastante rebonica Aquí tenemos Festival Board Game Ahora no lo tienen montado Pero estos días han tenido aquí una feria con luces y con pamplinas Lo tienen bastante gracioso Ahí está el individuo que se le ve a un hombre festivalero El archivalero Trae algo que parece en botellica Lo bueno que tiene Essen es que pueden encontrar lo mismo gente vencida de elfo que individuos como este Christmas Tree Yo creo que no hace falta explicar mucho en qué consiste el juego Ahí tenemos Broken Circus También algunos jueves chicos El Tortuga 1667 Me lo estuvieron enseñando abajo en la sala de prensa Después del vídeo Y la verdad es que está graciosete Ahí tenemos a los amigos de Montaver Ahí está Xavi explicando Lo que parece ser el Emporión No lo veo desde aquí Y Tabletop.com Saco Perpelot Aquí tienen unos juegos pequeñicos Bastante graciosos La verdad es que este concepto de juego me llama mucho la atención Creo que se pueden poner estos días Porque son como los paquetillos de chicle Y cada uno de los paquetillos de chicle Pues este trae un juego distinto Formado por cartas Canal gordísimo Hunter and Crown Y dan aquí camisetas Y cosas varias Una especie de ruleta No sé qué demonio Será Para sorteo y cosas así Ahí tenemos una mesa Mamia Mamia Con el culo de la llama del altiplano Quizás lo único Mínimamente potable que ha hecho Clemen Frank en los últimos 50 años Allí tenemos el azul Allí tenemos Estamos jugando al Majesty Al fondo Juegos japoneses Quiero llamar la atención especialmente sobre uno Porque Dice el muchacho que tiene un peso bestial Y mirad que tablerote Vale 42 pavos Está entero En Japo Lo tienen en chino En Japo Y después nos largó El nota 26 páginas de instrucciones En inglés Bastante bonita Pero 26 páginas Dice que es un euro duro Y está subida a la BGG Si queréis echarle un vistazo Puedes mirarlo Aquí tenemos Rolling Cube Que parecen así Juegos infantiles Cosas así Con un tío Vestido de renacentistas Madre mía Que cantidad de frikis Y por qué Empezando por mí Seguimos en la segunda parte Del colocho Funkos Cosas de informática Tazas Todo muy Todo muy ese El monocote del Fallout Con distintas postulitas Películas Comics Relojes de pared Todo muy ese Harry Potter Que es Pilot Lo estuve echando mi tozo abajo Me llama entre cero y nada Por favor Esta gente nos han plagiado FDM Es un juego de fútbol Son una familia argentina Esto no sé lo que será Ah, el Cube Challenge Esto es por lo visto Típico evento En el que van poniendo Una serie determinada de cubos Y tienes que ir resolviéndolo Como si fuera un skate room Para team building Y cosas así La verdad es que Pinta graciosete Aquí tenemos Offbeat Juego muy infantil Que hemos tenido ocasión Una mira estos días Aquí tenemos Puzzle 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 Allí al otro lado tenemos Puzzle 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 Dejada un poco absurda Pero bueno Aquí tenéis el band manager Esto si tiene las luces todavía Fijaros el tinglao Que tiene aquí montada la gente Todo hijotequero Me encanta la camisa de esa señora Aquí tenemos En esta mierda De stand tan pequeño Tenemos a la gente de Pandasaurus Para que os hagáis una idea Lo han vendido Todo Todo Le quedan No, ya ninguno O sea, le quedaban unos poquitos Ayer Le quedaban unos poquitos Waiseland Express Y ya no le queda ninguno Lo tienen todo soldado Las copias que le quedan Son los de preorder Que vendrán a recogerlo Pues Waiseland Express Que es de Jonathan Gidmore El Dines Orlando Jonathan Gidmore El Coaster Park De Scott Arms Todos, absolutamente todos Vendidos Al primer y al segundo día Una brutalidad Esas copias que veis ahí Son todas De De preorders El juego Los juegos están totalmente acordados Solo le queda este El Red Esquiar Que no tengo ni idea De que va por cierto Vale La casa está puesta al revés Vale Tiene cosiga Luego le echarán un vistazo Con más calma Pero es que incluye Un decodificador Con gafos Vale Endeavor Pocketops Que lo tenemos gracias A la gente de GDM Diagonales Potato Pirates Por qué cosa más graciosa Mirad que he hecho rap Como me gustan estas tonterías Tío Vivo Spiel Spielers Juegos de estos en plan de Puzzles Astractos Y cosas así Con carticas Un agente que no sé ni quién son Con banderita Y un tío un poco lo light Como una camisa que me gusta 21 días Ancient Alliance Que pinta Ameritrash Que tira para atrás Agente de Gamia Games Y aquí tenemos el tenderete este Ahora vamos a uno de los sitios Que más le ha llamado la atención a Antonio No, no es la cafetería La gente de Final Frontiers Que sacaron el Cabin Tavern Que es el más famosillo Pero después tienen otro Que tiene una pintaca Que mamiya Que se llama Rise to Nobility Madre mía Que pinta que tiene Voy a cerco para que lo veáis Mirad las monedas Porque están explicando No quiero interrumpir la explicación Temp Workers Assassins Asesinos temporales Antagonism Un juego de puzzle Parece Abstrato Smart Social Games Presentando un juego de supervivencia Survive The Card Game Dog Ear Si tienen el color Chess Y el Stack Bots Que nos lo han ofrecido Y le hemos dicho que no Porque la verdad Que tienen los dos más mala pinta Que los pollos pricas Stapel Disaster Juego de habilidad Básicamente Quirk Line Cosigaparia Aquí tenemos a la gente de ISPA La inmensa mayoría del juego Que hay que os sonarán Ese individuo sonará Ese individuo de ahí El Perrete Comprad el Perrete Ticket to Mars Fuegazo Tenéis que probarlo Os recordamos que tenemos reseña en el canal Puesto de segunda mano Hasta que duele No tienen unos precios Muy muy buenos Pero podéis encontrar Todos los Spill de Yares A precios De risa Tienda con precios absurdos Mirad por ejemplo Tenemos aquí la edición antigua de Torres A ver si lo encuentro Ahí está detrás Ahí tiene la edición antigua de Torres Y tiene ya os digo Casi todo el Spill de Yares Lo tienen tirado de precios De ediciones antiguas Ediciones primeras de Rebansburger Cosas así Pues esto es lo que debe decir Este hall Seguimos Entramos en el 6 Aquí tenemos a la gente de Eagle Griffin Precios absurdos Para juegos maravillosos Tenemos aquí Francis Drake Mirad el tamaño O sea, mirad el tamañaco La mejora de Lisboa Ahí tenemos la Lisboa Say hi Tenemos el ¿Qué tipo de video Se hace a mí? Fase de mantenimiento YouTube channel Tenemos aquí Viños Edición de lujo Tenemos el Galerist Nos hemos encontrado estos días Con Vita en la Cerda Llevamos una copia firmada Tenemos aquí La Pimpinela Escarlata De Eagle Griffin Espartano Además no puede ir Kikestarte Lo que está enseñando ahí El Proto Tenemos ahí El Francis Drake Juego para niños grandes Island Hopper Aquí tenemos a la gente De Fogware Games Conocidos principalmente Por su Burger Bros Presentando ahora Burger Bros Fugitive Mira que cosa más bonita Lo están presentando Y seguimos ahora Por el 6 Por el Hal 6 Tenemos un Donner Que nos ha salvado la vida Estos días Tenemos aquí Juegos de estos De habilidad Tenemos el Pilos O Bailos No sé cómo se llamará The Climbers The Capstone Un Slugpoint Un Slugpoint De precio absurdo Esta gente Tiene juegagos Dos capsul Tiene The Ruhr Tiene Bill Catter El Lignum Me acabo de enamorar No sé qué demonios Es este señor Ni si debo llamarlo señor De hecho Aquí tenemos Yogi Juegui con varios Game on Tabletop No sé qué demonios Será Supongo que no está relacionado Con la gente Que está organizando ahora Lo de Madrid Aquí tenemos Mal desgraciado Este Ahora me paso A veros Un poquito Con más de calma Que estoy grabando El stand Ahí está La Adri Mejor que no lo veáis La cara Aquí está la gente De Apas Presentando el bulón Pues el Kiko de Carta Que está muy gracioso Nos cruzamos con Jason Levin The Playing Machine Compañera de la Dive Tower Bueno compañero Ya quisiera llegarle a la suela El otro pato a la Dive Tower Aquí tenemos el puesto de Crazy Pound Gen X SD Ahora vendremos a saludarlos Con más calma Tenemos aquí la gente Mad and Big Que tiene varias Varias editoriales Tenemos el Baby Cruise Aquí tenemos El Baby Cruise Que es otro Que es un juego Que he pasado en la En la saga Baby Blues Y todo eso Baby Blues fue uno de ellos Aquí vemos a la gente de Atmos Jacket Alliance Juego cooperativo parece De 1 a 4 Este stand Siempre ha estado lleno Siempre, siempre De hecho presentan Un juego Que ha despertado mucho hype Porque parece tremendamente curioso Ese señor que está ahí Ayer no llevaba esa camiseta Nos enseñó a jugar al Bali Y es que este juego Es el Cover Me Que está basado en Una pasarela de modelos Y cosas así Algo que La verdad Agua y la pluma Suena terriblemente sexista Tenemos aquí Black Box Adventures O algo así Jumping Turtle Y tenemos aquí Todos los juegos que venden Y concretamente Presentando el Cover Me A esta chica tan guapa Seguimos Tenemos también Que a este cocinero Tan tremendamente guapo Por favor mira Delantal Me acabo de enamorar A ver si que la mano Tiene gatitos Coolísimo Aquí está jugando Alfredo Di Mares Tenemos aquí A sus majestades De la Working Geek Acabamos de pillaros Acabamos de pillaros Os hemos pillado Captains of the Golden Age Dear Lord Un poco de palabras De querido señor Con señor ciervo Party Game Que no me ha llamado En absoluto Witch Kids Presentando Cosas que tienen Muy buena pinta Sobre todo Es Empires Por favor mirad Es Empires bien Time Barren Switching Hour Lancelot What should we eat Empires tiene pintaca Y Lancelot También Así que vamos a ir Quedándonos con esa copla Por favor Estas gentes son La ley Barpe Aquí tenemos Al creador del juego Este tío es un crack Me enseñó el juego abajo Y la verdad es que Hincharse rey por lo Tenemos aquí A un individuo Extraño Tenemos aquí a Santi De Tranji Santi como va el tema Bien Bien Atentos Ahora nos pasaremos Por vuestro chat Estamos grabando todos los españoles ¿Vale? Hasta luego Mirad por favor A este individuo Que es también De los que presenta el juego Barpe Pinta party muy divertido Me lo enseñaron el otro día Me enseñaron a jugar Y pinta graciosete La gente de Fox of Love Juego de romantiqueo De tirarse los trastos Y eso Y de pela la pava Viral Bueno toda la gente Aquí tienen varios Tienen Viral Tienen el Keep Spice Tienen el Storill La gente De la Board Game Geek Keep Exploring Games Ahí tenemos a Martin Luig Creador de De Dutches Indias Y de Skuba Aquí tenemos a una señora Janet Que podría ser perfectamente su madre Juego de su abuela Aquí nos está saludando Aquí tenemos Unique Games Juego que pinta grandote La verdad no sé lo que será Hero Park También me devuelve Cosas random Aquí en mitad de De Essen No os podéis hacer una idea Cómo huele aquí Madre mía Qué bien huele Aquí tenemos Juegos de Oink Ahí tenemos Cacho Stand De segunda mano Con juego de todos los colores Olores Sabores El puesto de Oink Hasta arriba Juegos muy frikis Y muy Muy asiáticos Seguimos por aquí Por el francés Mirad por favor Qué individuo Grande Este pingüino Ice Cool Lo está petando aquí Over 9000 Orquest Hypnose Por favor quiero que veáis A uno de los creadores De este juego Es un juego belga Es un tech building Pinta simplón Pero es graciosete Ahí tenemos al creador Y este Individuo de aquí Es hipnotizador profesional Le dije que venía de España Y empezó a decirme Que conocía A 40 o 50 Hipnotizador español Y empezó a decirme Nombres como si yo Conociera alguno Pero bueno Aquí tenemos Serious Escape Que parece un juego así Como con sonidos Una cosa muy bizarra Muy raruna La cueva de los sonidos La verdad es que no me metería Yo ahí con Con ese señor Aquí tenemos Wargames Y cosas de escenario Y cosas así Aquí tenemos Centering Que se dedican También a escenario Y panquinas varias Esta escena principalmente Os vais a encontrar Toda la zona de Wargames De juegos O que han salido Por kickstarter O juegos así Más extraños Por ejemplo Tenemos aquí Dark Souls Resident Evil Les preguntaré Si Si tienen aquí El traductor De De las instrucciones Del Dark Souls Para hacerme una foto con él Lo mismo Me enseñan una pantalla Con el Google Es que tampoco Que no me estrañaría Peter Desk La verdad es que Los escenarios que tienen Son guapísimos Más escenarios Más miniaturas Individuos achorón Personajes de porte Extraño Esta zona principalmente Hay muchísimo Muchísimo de rol Vais a notar Bastantes cositas de rol Prebooter's fate Blackbox7 Un saludo a nuestros amigos De Blackboxwork Aquí tenemos Pistolica Y cosas varias Y repujados Y No Pero que pinta está aquí No lo sé Zona principalmente de rol Tenemos aquí A los amigos de Key Ocean Luego llamada de Cthulhu Para los que os mola el rol Ahí lo tenéis Human Interface Juego que Nada más que por la portada Me llamó la atención Después le echo un vistazo Y Me No me llamó mucho Mirad el juego No me ha llamado mucho Pero mirad la portada Tiene re guapa Que tiene Venimos Ahí hay libros Esta parte tiene muchísimo rol Por favor mirad esto Tremendamente colorido Secret of the Lost Tower Mirad el juego de golpe La pequeña china Mirad el juego de Rambo Que si lo pruebas O por lo menos Dices Hola Te dan Cintas para el pelo De Rambo Metal Dawn No sé lo que es Tendido parece que nos va a dar una Está mirando aquí un cara Conmigo Tenemos aquí de Rambo Lo voy a poner Tremendamente sexy Tenemos aquí más escenarios Más cositas Más cositas varias Summoners Warmage Tenemos aquí Verlag Martin Elag Maya Principalmente de Más escenario Más figurita Más wargame Estas son las llaves Estas son las llaves Estas son las llaves Estas son las llaves Que absolutamente todo Plástico De aquí Euros pocos Table Top Insider Este señor No sé Que hace aquí exactamente Pero mirad Lo que hace Y como lo hace Sobre todo Mirad por favor Que pasada Mirad las plumas Que cosa más Re bonita Mirad Los repujados Mirad como trabaja El cuero Este individuo Giovanni Franco Quedaros con ese nombre Ahí tenéis el nombre Aquí tenemos a la gente Los italianos De Parabellum Wargames Hasta que duele Tenéis aquí A la familia De G-Pingüino Son más re bonita Los pingüinos 6.50 Madre mía Y aquí tenemos A otro amigote Tenemos aquí a Pac Tenemos el puesto De G-D-M Que no ha estado Vacido Ni un puñetero Momento De hecho Ha vendido Todo lo que tenía Del Ticket to Mars No ha estado vacido Ni un solo segundo Aquí tenemos Cosas varias Smoke Riders Para los que os mola La temática Steampunk Echadle un vistazo A esto Porque esto tiene Pintaca La gente de Scale Games Tiene dos juegos Tiene Fallen Frontiers Y tiene The Smoke Riders Y esto tiene Pintaca Mirad las minis Que tiene Y aquí tenemos Y aquí tenemos La de Fallen Frontiers Que parece ya Más un Wargame Al uso Tenemos aquí La gente de Adab Dado saca su porro En esta parte ya Le hemos visto Aquí tenemos A un amigacho De la comunidad Starwalk Saludos Bien Últimos días ya por aquí Sí, dando los últimos coletazos ya Y esto es básicamente Lo que tenemos en este hall Y esta es la casa Donde nos hemos visto quedando Esta es la cocina Se entra por aquí Aquí tenemos la habitación 1 Donde se han quedado Topete y Bolja Tío, no veas Arquitecto Y arquitecto con pasta Mirad Que 4, 8, 6 Tiene aquí Ahí están ellos Aquí está el muro De las alimentaciones Donde cada uno escribe Lo que le ha parecido De la casa Habiendo estado aquí Y es que ellos Han ido de vacaciones Mientras nosotros Estamos aquí Percheros numerados Toda la casa Tiene hilo musical Que sale por Estos altavoces De aquí La cocina es pija Más no poder Aquí entramos ya en el salón Donde tenemos aquí Esta gente hiperactiva Gracias por dejar constar eso Por hacer constar eso Para la posteridad En este vídeo Ahí tenemos una pecera Esa cosa de al lado El profesor Borja El profesor Borja Topetillos Aquí tenemos El mesote Donde Obviamente Han salido juguetes Que nada Que no me tiene tiempo Casi Ahí está Ahí está Esa Armario Aparador Lo que sea Un piano Por aquí se entra Al baño Y al aseo Al baño Al baño Al baño Y aquí tenemos El baño 2 Y ojo cuidado Al baño Por favor Aquí tenemos Aquí tenemos El armarito Aquí tenemos El plato de ducha Aquí tenemos La bañera Con jacuzzi Aquí está El segundo Excusado Y aquí está La sauna Vale Ojo que la casa Tiene sauna La ilumino La sauna Nos vamos sin estrenarla Salgo de aquí Dejo el blu encendido Porque ahora Tengo que terminar De arreglarme yo Si es que Ahí tengo arreglo No salgo Porque ya lo tenemos Cerrado Pero ahí tenéis Una especie de terracita Por si quieres estar A los 7 o 8 grados Como he estado aquí Si te apetece Pasarlo al aire libre Para que os hagáis una idea Hay cuervos Vale Y mirad Que hay Hay una casa de pájaro Y es que los cuervos Se meten en esa casa de pájaro Vamos a Maravillosa Un puff gigantesco Ya Vamos Para arriba Vais a escuchar Lo que ha sido La tónica habitual De esta casa Que es Fanny picando voces Hola Quita bicho Ahí tenemos Al changuificación Esta es la habitación Que han tenido ellos Quiero enseñaros El armario Que han tenido Mirad El mostrenco Que tiene aquí De ropa Esta mujer Obviamente Esta ropa no es de Fanny Tiene sombrero De todos los colores Olores, sabores Formas y materiales La mesita de noche La mesita de noche es lo máximo Y aquí está El que ha sido El dormitorio Mío y de Antonio Que es El de los niños Evidentemente Mira como tiene el techo El armadito Y por favor La cama tiene Una grúa Un timón Un tobogán Y una cuerda ¿Por qué? Pues no lo sé Pero lo tiene Debajo tiene ropa de cama De los niños Y aquí están Todas las cosas De los niños Aquí está Todo esto Y esta es básicamente La casa En la que nos hemos quedado Todos estos días En fin Vamos a terminar De desmontar las cosas chicas Y nos vemos luego Pues bueno familia Ya estamos en el aeropuerto Para irnos Unos días Agotadores Estamos muertos Están los changas Haciendo cositas Estamos reventados Familia Son las ¿Qué hora será? Un poco menos de las once Son las mil Son las dos diez Vamos a perder el vuelo Las once menos diez Vamos ya Cierra las puertas Düsseldorf Madrid Madrid-Málaga Esta gente de Palmería Esta gente de Madrid-Almería Estamos muertecigos en vida Antonio y a mí Nos van noventa kilos De juegos para Málaga A esta gente Realmente son más de cien Pero bueno Son más de cien Noventa ¿Qué poco? Aficionados Joder Antonio y yo somos dos En el río ya somos doscientos kilos Chacho Madre mía La gente está muy loca aquí Doscientos kilos de juegos Oye ¿Sabes que ya hay agras En venta en segunda mano tío? Por cincuenta y cinco euros La gente está fatal Lo que hace La especulación Altiplano a ochenta pavos Altiplano Ochenta y cinco Ochenta y cinco euros Ocho de altiplano ¿Vale? Pues nada Es que estamos aquí Ahí tenemos al Antoñiku Ahí tenemos al Antoñiku Segundo Topedillos Ahí tenemos a Diego Rengón de Juánez Familia Es el 2017 Experiencia que tenéis que vivir Por lo menos una vez en la vida Guapísima Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el tablero Chao Os prometo que Antonio algún día Se aprenderá la canción Chao 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!